primero que nada esto hay que hacerlo hay que hacerlo con mucho cuidado debo decirlo, porque no tenemos la seguridad la seguridad contra incendios que deberíamos tener en este estudio improvisado que tengo yo pero si quiero decirles que happy amenaza day to you Ina Afino Genova happy amenaza day to you Ina Afino Genova happy amenaza Ina Afino Genova happy amenaza day to you porque mañana, mañana se cumplen dos años dos años de que la periodista rusa Ina Afino Genova me amenazó con una tronante demanda que me iba a poner ante los jueces iba a exhibir la clase de bicho que soy y estamos esperando y esperando y esperando que fue lo que pasó primero les voy a contar lo que pasó pero antes hay que apagar esto porque si no tenemos un riesgo de incendio una, dos, tres feliz día de la amenaza Ina Afino Genova y esto es un bartolo que si vienes te lo comes y si no te lo comes antes de que acabe este streaming me lo voy a comer yo que no lo voy a comer en público porque se ve muy mal cuando uno come en público, está buenísimo eso es pudierto de almendras es una preciosidad bueno ¿qué es lo que pasó? miren en el 26 el 24 de julio de 2022 un compañero que se llama Marc Marginedas o Marginedas no lo sé dice en Europa Moscú coloca sus denominados agentes de influencia para intentar explotar en el futuro el posible cansancio por las consecuencias de la guerra le aclaremos que estamos hablando el 24 de julio a marzo abril a 5 días de que había comenzado la invasión de Vladimir Vladimirovich Putin contra su vecina Ucrania una agresión absolutamente injustificada una agresión sin más motivo que sus ansias imperialistas de expansión territorial y una agresión que dos días antes todavía y de nada finogeno va a crear la subdirectora de páginas web de Russia Today que es el gran la gran empresa del Kremlin de Putin por la vía de Riano Bosti que controla la información en varios idiomas que sale de las entrañas mismas del Kremlin y de la propaganda del Kremlin y que dirige por cierto Margarita Simoniana que hemos tenido muchas veces aquí con la televisión rusa con tu tele rusa proponiendo que hay que matar a todos los ucranianos y bombardear bombas nucleares a todos los europeos y esas cosas que eran que están muy bien y que durante todos los años que Inafino Genova trabajó para Margarita Simonian en Russia Today pues se le olvidó se le olvidó porque no hay descuidos se le olvidó señalar que era una mentira continua y entonces los días antes de la invasión Inafino Genova se reía con ese sarcasmo que tiene ya ha sido todo displicente todo se burlaba de las personas que iban a que seguían diciendo que iba a haber una invasión y ya dentro de tres meses vendrán a decirme pero en los dos días fuimos a decirte ¿de qué estás hablando? tú estás lanzando la línea oficial del Kremlin mientras el Kremlin se prepara y todos lo sabíamos se prepara para atacar para atacar Ucrania pero tú das la versión oficial de que no entonces ante lo que dijo Mark porque ella después dijo yo estoy en contra de la guerra dejo Russia Today y me voy me voy a seguir diciendo que Ucrania debe perder la guerra me voy a no hablar nunca mal de Putin pero diciendo que estoy en contra de la guerra y entonces me coloco en los espacios de la izquierda en hispanoparlante donde ya más o menos era conocida y se había colocado previamente con sus despachos desde Moscú bien entonces ante el comentario de Mark Marginedas en Europa Moscú coloca sus denominados agentes de influencia para intentar explotar en el futuro por ejemplo en 2024 el posible cansancio por las consecuencias de la guerra yo dije ejemplo y nada finogénora y esta mujer que por lo visto me sigue y me lee algún algo de buen gusto tenía que tener dentro de todo esto respondió de inmediato sí ejemplo de difamar difamar sí difamar es cuando dices algo que es verdad pero que pero que perjudica la imagen de otra persona que no es lo mismo que calumniar la calumnia es una mentira la difamación no lo es vale a confesión de parte relevo de pruebas difamar sin la más mínima evidencia tenemos evidencia amplísima que sigues la línea del Kremlin y de acusar de un delito grave por la cara ahora ser un agente de influencia del gobierno de tu país al que has servido durante años cobrando en la televisión oficial de tu país en la televisión que tiene la línea del gobierno de tu país es un delito grave por la cara por la cara pero bueno si quieres y luego vas de seguidor de la razón madre mía mira no metas esto voy a ver si te puede caer una denuncia que ahora estoy en el mismo país que tú hoy amenaza ahora estoy en España voy a aplastar al nocturno y espero que no salgan tan baratas estas patrañas pues un año y 364 días de esto está saliendo gratis y no es una patraña durante todo este tiempo has estado en el canal red de Pablo Iglesias dirigente de Podemos Podemos que se ha opuesto a todas las sanciones contra Rusia Podemos que ha exigido constantemente que se le entregue parte de Ucrania a Rusia en unas negociaciones imposibles porque ya ha dicho Putin que él solo va a negociar si le entregan el Donbass así que decir ahí negocien es imposible porque las condiciones que pone su amigo Putin son inasumibles porque ellos no quieren por ejemplo y con toda la razón del mundo que se arme a Israel pero nunca han dicho nada de que se arme a Rusia ni mucho menos han pedido e ináfino Genova lo podría decir como ciudadana rusa podría pedir que Putin salga de Ucrania y termine la guerra eso no lo ha pedido esa es la evidencia que tenemos ha estado siguiendo la línea del crimen estando en contra de la guerra pero sin tocar al papá al papá Vlad y por supuesto reclamando que Rusia se quede con un trozo de Ucrania si no es que con Ucrania completa así que feliz segundo segundo aniversario y tuve que meter esto antes precisamente por lo de la velita y porque luego los problemas de incendios y eso aquí tenemos que ser cuidadosos de la velita